Música Buen día Bueno, últimamente mis videos son siempre adentro de un restaurante Así que les muestro lo que voy a comer hoy Mi vaquita braseada Hola vaquita braseada Qué rica, eh Vaquita Vieron que Ruggie cuando hace las historias se pone el celular acá Como que, sí Hola, hola, ¿cómo están? Es un poco intimidante para la gente que haga las historias así No es una foto, eh Son lindas, eh Son potra Son diosa Son hermosa Cantar esa canción que me acabas de componer Cantar es ¿Cómo es? Pero Delfi lo filmó, entonces se lo puede mostrar a Simón. Delfi lo filmó y se lo puede mostrar a Simón. ¿Se lo mostrará? Fan. ¿Se acuerdan que les conté que ayer me puse una crema para el cabello? Pues es que, neta, ahorita me siento como el comercial de Selena. Tu cabello más fuerte y sedoso. O sea, estoy así. Alan, mira mi cabello. Chicos, escucho la voz del doctor así a lo lejos y entonces me está dando miedo. En serio, de verdad. Doctor, yo voy a usar mis lentes hoy. Para que no me vea. Así para que no me vea. Viva total. Porque mi cabello hoy está sedoso. Doctor, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Yo comí sano. Yo comí todo perfecto. ¡Hola, mi reina! ¡Bien! Yo bien. Y me dijo que estaba súper, súper bien y que me felicitaba muchísimo porque se veía que me estaba cuidando. Así que sí me cuidé porque pues hoy traigo mi cabello sedoso. ¡Ay, qué insoportable! Voy a andar por la vida así. Así. ¡Hola! ¡Hola, Karol! ¡Hola! ¿Te regalas una foto? ¡Claro! Ahora voy en camino a grabar para el canal y quiero contarles que al lado de mi casa están construyendo. Entonces, no saben, estaban taladrando en la mañana, así como tirando la pared, no sé. ¿Por qué? O sea, por... Ponen que si sigo grabando videos así, vamos a tener videos hasta el próximo año. Quiero contarles que esos videos que tengo preparados ya, nos duran hasta noviembre. En noviembre tengo que volver a grabar videos porque si no, ya no vamos a tener videos. Dando mensaje a Lizardo y le digo, Lizardo, quiero que vengas a mi casa a cenar sushi. En realidad quiero que venga a jugar conmigo. ¿Y qué creen? No me contesta. O sea, no me contesta, me dijo que no. Que no, que no puede y que esté ocupado. O sea, no siempre sea la oportunidad de que yo te invite a comer sushi y a jugar. ¡Tan! ¡Siente mi cabello! ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves sedoso? ¿Como el comercial de Selena? Eh... Sí. Mejor. Hola. Estamos en el super Mamá, quiero unas galletas No, no, nada Nutritivas Mamá ¿Por qué no? Mamá, ¿qué significa Arre para ti? Vamos, todo bien, excelente Excelente ¿Qué significa? No sé qué significa Excelente, dice todo bien, Arre Decían que querían que yo me pusiera el pelo lacio Pues ahora ya está, el pelo lacio Y pues mi maquillaje bien hermoso Vean, vean, vean qué hojas Gracias, Arre Y gracias, y gracias, Arre Por ser una maravillosa persona Ahí lo vi Gracias, mamá Por comprarme mis galletas Y gracias, Karol Por tanta belleza que cargas Por dentro y por fuera Y mi cabello sedoso Chicos, si hoy llueve Es porque Dani llegó así Y me dice Karol, ¿qué crees? Te tengo un regalo ¿Qué? 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 Me desmayo Me muero O sea, de verdad Estoy en shock ¿Hay cámara? Para mí hay alguna cámara oculta O algo por el estilo Porque yo de verdad No estoy entendiendo Absolutamente nada O sea Me trajo un regalo Y ¿sabes lo que me trajo? Chocolates O sea No estarán envenenados Los chocolates No están tan buenos La verdad O sea Te digo Te estoy diciendo la neta ¿No te gustan? ¿En serio? Como que Están buenos Pero Porque sigo probando Están buenos Pero tampoco es como Que digas tú Wow Si me pierdo en un desierto Me llevo estos chocolates No Ese es el famoso momento Que nadie conoce Pero quiero que conozcan Es en el que Nos tenemos que poner de acuerdo De qué vamos a hablar en el video Y es en el momento En donde sale Mi Karol enojada Porque a veces no me gusta Lo que tengo que decir Por medio de unas muñequitas Vamos a ver la personalidad De cada una de mis hermanas Tanto de Kumari De Itziteri Y pues mi personalidad Entonces va a estar muy cool Porque vamos a remontar Como en Cuando yo era muy chiquita Contar De mis juguetes Y con esas muñequitas Pues vamos a ver La personalidad De cada una A falta de verano Hay que disfrutar Esta Resolana ¿No? Te estamos esperando Julia El sol Y yo Dale que se va Y quiero pepas Aquí llegó Bala Bala ¡Hola amiguita! ¿Te parece así? ¿Qué es eso? Cada día que pasa Yo puedo sentir Que aunque salga el sol Dentro de mí Todo es gris No es una foto No es una foto Soy linda Soy potra Soy diosa Sos hermosa Certo No es una foto Es una foto No es una foto No es una foto Entonces va a estar Porque lo que hiciste Es en esa foto Buenas tardes No me acuerdo cómo se resuelve Había un sobre, una carta Y la carta era importante Nora está casada con su marido No me acuerdo con su marido